Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Hay muchos mensajes que puedes darle a la gente de Los Ángeles o de la gente que ya se fue, a mi especialidad, bueno, pues es obviamente comunicarlos con Los Ángeles que ya se fueron, su familia. Esos mensajes, esas almas, esos espíritus buenos. Pero Los Ángeles, el tema de Los Ángeles es, dices, me sacó de base, tu ángel estaba pasando la información a ese puente que somos nosotros, los facilitadores, los coach feeling, y facilitamos ese proceso de decirte en qué vas, en qué estás, cómo es, cómo lo vas a lograr. Entonces, vecinito querido, pues obviamente en el momento tú llegas, vas incrédulo, vas escéptico, no sabes a qué vas, y llegas y te dan información de primera mano que solamente tú conoces, solamente a tu confidente especial que es tu ángel de la guarda. Es muy fuerte el impacto, ¿no? Macalasta, ahora que me lo estaba contando, como que vuelves a revivirlo en esta parte de, y yo le platicaba de, de, como mi papá, por ejemplo, un día antes de salir de casa, iba a arrancar su coche y algo le hizo fijarse abajo del auto, cosa que nunca en su vida había hecho, porque es algo que ya es automático y como rutinario, ¿no? De agarro, abro la puerta, me echo en reversa y demás, y ese día que se asomó, estaba, así, podría estar una mascota o, digo, una pelota, etcétera, pero estaba su hija, o sea, y dice así como de, no sé de quién fue el ángel de la guarda, si él de tener precaución o de. Los dos. Los dos, tal vez. Y aparte el sexto sentido. Eso. Que está muy ligado a nuestra parte, nuestro GPS personal, que perdemos por el celular, que perdemos por la, por la, por los medios, que perdemos por la falta de tiempo y de trabajar nuestro, nuestra espiritualidad. Cuando dejas de trabajar tu espiritualidad, rompes con esa conexión, esa conexión que, que hace que tú estés con tu sexto sentido abierto. Y el sexto sentido es la forma en la que nuestro ángel se comunica con nosotros. Susurran, nos tocan. Yo, particularmente, la verdad, el contacto que tengo con él es tan fuerte que justo antes de entrar al programa traía muchísimas lágrimas en los ojos. Y sentí, de verdad, cómo me, me acariciaba la, la cara. O sea, realmente los ángeles son tan apegados a nosotros. Sentí hasta, si lo hubiera podido escuchar, hubiera sido un, no te preocupes, no llores, todo va a estar bien. O sea, de verdad, la conexión que tiene uno con su ángel es tan grande. Cuando yo le pedí, por ejemplo, tanto que este viaje resultara bien, estaba muy preocupada por el tiempo. Tenía el asunto de que está lloviendo en todo el país, tenía el asunto de que de repente los aeropuertos se cierran. Y yo quería llegar, yo quería llegar a esta reunión que no voy a terminar porque quería estar con ustedes todo el tiempo. Y fue muy especial que ya cuando aterricé y bajé mi energía y ya dije, ya llegué una, dos, tres por mí. Empecé a llorar porque estaba con ese tema de sentirme contenido. Los ángeles van mucho al aeropuerto porque hay muchas antenas y hay mucha gente transitando de todas partes del mundo. Sí, hay muchas películas de ángeles y una de las más importantes películas de ángeles, para que la gente se dé cuenta de más o menos cómo es la relación con los ángeles, es esta del ángel enamorado. A las seis de la tarde, entre seis y siete de la tarde, que es la hora del ángelos internacional, que es a la hora que los ángeles van y rinden cuentas, como cambian el turno, como que van y hacen esa oración especial, esa bendición. Hay muchísimo movimiento en todos los aeropuertos del mundo, especialmente por ejemplo los viernes, que está comprobando hasta científicamente que los han llegado a ver, los han llegado a tomar, de repente se plasman en el cielo. Y nosotros no estamos acostumbrados a buscarlos. El contacto con tu ángel debe de ser tan cercano, tan sentido, que él puede tener esa cantidad de compasión que te transmite para que tú sientas compasión por otros seres humanos. Para que tú no vayas a dañar a nadie más, para que no vayas a viajar cuando no tienes que viajar, para que de repente te frenes sin mayor complicación. Te iba a decir esa cosa que, no sé si te pasa Macalá, que ahorita que lo dice Laurita, que además hay personas que sienten su ángel que te atraen como un imán, que eres tú, te queremos, y de verdad siempre que le digo a Macalá, vamos a invitar a Laura y vámonos a echar una comidita y vámonos, de hecho hoy te quedas hasta morir, o sea, aquí no me importa, aquí llegaste para quedarte. Pero pasa en ocasiones al revés, ¿no? De algo te impide llegar a un lugar, o mucha traba que hasta te pones de mal humor, y debemos recapacitar y decir todo lo malo que pasa es para bien. Y entonces, como decías tú, escuchar las señales, y entonces tal vez es esa parte de conectar con... Escucharnos y ver las señales, por ejemplo, tú ese día, no sé cómo llegaste con esta persona, pero se llaman diocidencias. Ajá, diocidencias. Es coincidir, estar en el momento exacto con la persona exacta, y hacer o no hacer lo que no toca. Si no toca que te subas a un avión, no lo intentes, no te subas. O si toca que todo se te da para poder cambiar ese vuelo y para que te modifiques, o para que ese viaje se dé o no se dé, o sea, hay que hacerle caso a ese GPS de vida, que es tu ángel de la guarda, hablándote a través de tu sexo sentido. Hay gente que tiene muchísimos ángeles, y eso facilita el proceso. De lo que tú te rodees, o de la gente que esté a tu alrededor, es cómo va a ser tu energía. Los seres humanos somos visuales, nos encantan los ángeles, nos fascina esa cara de bondad, de compasión, de benevolencia, de bendición que tienen los ángeles, ¿no? Muy inocente, muy estereo. Una pregunta que tengo, a partir de que yo fui, y gracias a esta comunicación que tuve, recuerdo que comencé a buscar maneras de comunicarme con mi ángel de la guarda, y entonces alguien me dijo, es que ellos escuchan en voz alta cuando te refieras a ellos, porque no pueden leer la mente, y me quedé con esa duda. ¿Será cierto cómo uno se puede comunicar adecuadamente? ¿En voz alta, o en silencio, o en oración, o cómo? Les voy a decir, en exclusiva para café con leche, y ustedes vecinos queridos, es cómo haces, cómo abres un portal. Voy a dejar a ver. Lo primero que tienes que hacer es poner un pan sin levadura, que se les llama panes ácimos. Esos panes que son de centeno, que no tienen levadura, vas a poner dulces de colores, porque les encantan los dulces, son dulcerísimos, o chocolates. Vas a prender una vela morada, una azul y una rosa, y vas a poner un vaso con agua. A las 7 en punto de la noche, vas a abrir la puerta de tu casa, y le vas a decir, bienvenido, esta es tu casa. Siéntate, te sientas en la sala de tu casa. Mira, ya se me está poniendo la pelicina. Ay, no, en mí ya me hiciste llorar. Te sientas en la sala de tu casa, cierras tus ojos, y lo vas a sentir. Tócame, háblame, dirígeme, mimetízate conmigo, enséñame, recupérame la capacidad de amar, de tener compasión por los demás, dame la paz que necesito en este momento, y háblame. Y entonces ellos empiezan a hablar, y se empiezan a comunicar contigo, porque tus pensamientos se unen a los de ellos. Y entonces te confortan de una forma tan impresionante y tan inmediata, que tú estás conectado con todo el universo, y con millones de personas que a esa hora justamente van a estar haciendo lo mismo. Y bueno, esa es la forma que tienes de contactarlos. Puedes hacerlo en voz alta, no es que no lean la mente, leen tu ser. No se trata de mente, cuerpo, alma, espíritu, corazón. Somos una sola entidad. Ellos van a leer hasta el pensamiento más, 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 este, pasional. Qué mal que se te haya ocurrido. Y ellos son tan hermosos, y huelen tan rico. Los ángeles de la verdad huelen. De repente es ese aromita padre que llega a tu casa, y es como flores frescas, como bosque llovido, como, qué rico. Yo soy la loca de la Moya de San Blas, a mí me encanta pisar el pasto, abrazar los árboles. O sea, yo la verdad tengo una conexión con la naturaleza muy fuerte. Yo siento que ellos me acompañan, y que cada vez han sido más. Hay angelitos pequeños, por ejemplo, que llegan y nacen para hacerte la vida feliz, como los hijos. Que te cambian la existencia, que tocan tu alma, Macalá, y que te los manda Dios. Platicabas tú que te dieron hasta su nombre. Yo busqué el nombre en internet y nunca había escuchado ese nombre. Decía él, no es un nombre, es un sonido. Lo puedes mencionar con Z, como si fuera pronunciado por un español. Z, así te puedes referir a mí. Y yo cuando escuché eso, no te puedo seguir contando. ¡No! Platícale, güera. No, qué bonito, Laura. Es que de verdad, el tuyo se llama Zaciel. Y es el ángel de la misericordia y el perdón divino. Tú tienes una cara angelical, güera. Tú tienes los ojos de San Gabriel Alcángel. Y tú eres mensajera, a ti te encanta llevar buenos mensajes, llevar buena vibra, el poder de la palabra, de la comunicación. Le das mucho valor a tus palabras, tanto en tu cabeza como en tu boca. Y tu ángel de tu guarda se llama Zaciel. El ángel del perdón y la misericordia divina. Él siempre va de morado. Entonces debe de gustarte a ti mucho el lila, el rosa, esos colores que son como muy tiernos. Y aparte, él se comunica contigo porque tú lo has visto. Tú lo has visto en la parte de las acciones, de cómo ha ido dirigiendo tu vida, los fines de ciclo, los fines, los cierres. Y sobre todo, yo siento que lo viste más cuando tuviste que dejar partir a esa persona de tu sangre que murió y que está velando por ti desde el cielo. Sí. Ahí siento que te contuvo mucho y que te enseñó mucho de la compasión y la tranquilidad, ¿no? Ay, Lauris. Sí, el ángel de la guarda es algo que llega, toca nuestros corazones, pone muchísima paz. Y cuando tengas mucho miedo, quita ese miedo y háblale. Dile, necesito que estés aquí. No se les pide, sirve, por favor. No. Sí, no. Ven, te necesito, por favor. Necesito que me ayudes en esto, esto y esto. Tú eres mi compañero, tú me conoces. Ayúdame a tomar la mejor decisión. Quítame a las personas que no necesito en mi camino. Y yo te voy a decir una cosa. Mucha gente puede pensar en que existe o no existe o simplemente que los dejen llegar a su vida. Sí. Hay gente que son ángeles terrenales. Hay gente que es un ángel en la tierra, que tiene un nivel de compasión, de amor por la vida, que se transmite, que se contagia. Porque la buena y la mala vibra se contagia. Los buenos y los malos ángeles existen. Hay gente que, porque también tenemos que hablar de los ángeles oscuros y no de color. Los ángeles oscuros. Los ángeles negros de otra naturaleza. Los que son así como, esos vienen disfrazados de oportunidad o de oportunistas, vienen disfrazados. O pueden ser muy atractivos seguramente. No, o pueden ser supuestamente tus mejores amigos. Ajá. O pueden ser gente muy cercana a ti que puede dañarte. Y a esos yo les llamo vampiros energéticos. ¿Cómo identificas que tu ángel de la guarda está contigo? Sí. Primero, tu sueño es reparador siempre. Aunque duermes cuatro horas, tu ángel hace que sales de un millón de dólares. Vas a funcionar. Exacto. Sabes que tu ángel de la guarda está contigo cuando dices, tengo muy buena suerte. Ajá. Todo lo bueno me pasa. Sí. Bueno, tu ángel de la guarda está haciendo todo. Y aparte, hay una oración muy bonita para los ángeles y que es a través de los ángeles hacia papá Dios. El del Dios que tú quieras. El que tú creas. Sí, tu ser supremo. Exactamente, tu ser supremos y no vamos a encasillar. A encasillar. Papá Dios, como le quieras decir. Es un intercambio. Entonces tú le dices a tu ángel de la guarda, ángel de mi guarda, si algo bueno he hecho en la vida, pídele a Dios que me lo tome en cuenta ahora. Eso es para cuando van a operar a nuestros papás, cuando vamos a ser sometidos a una cirugía, cuando tenemos miedo, cuando queremos. Es, señor, por medio de ti que eres mi ángel de la guarda, si algo yo bueno he hecho en la vida, tómenmelo en cuenta ahora. Y entonces te gastas todos tus bonos buenos, todas esas acciones bonitas que has hecho y bueno, puedes seguir en la vida sin problema. El bien siempre va a encontrar al bien. Nadie que tengas enfrente de ti, nunca tu ángel de la guarda va a permitir que tengas enfrente de ti alguien que sea malo para ti. Laura, güera, si hay algo bueno he hecho en la vida, es que en este momento tengo que estar aquí. ¿Cómo te encontramos? www.laurarivas.com.mx, facilísimo. Mi nombre, laurarivas.com.mx, que eso es importante. Y en los teléfonos, el Twitter, Laura Rivas, de R, de Chica R, y los teléfonos en Guadalajara, 3623-2116 y 3623-0003. Muchas gracias, estoy feliz por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a ti por iluminarnos. Saludos, saludos a los ángeles y angelitos, angelitos de la guarda que nos acompañan y que están ahí desde sus casas en redes sociales y que nos cuidan todo. Gracias, saludos. Viva el café con leche. Viva el café.